El hormigón ciclopio es la mezcla de hormigón común con cemento, grava, arena y agua combinado con rocas grandes. Tiene su origen en Grecia, donde se dirigían grandes fuertes con bloques de rocas muy grandes, situados uno encima de otro. Esto redujo el número de juntas y por consecuencia los lugares débiles de la mampostería. Los griegos creían que solo figuras místicas podían mover esos bloques gigantes. Actualmente las rocas ya no son tan grandes, pero se sigue usando el mismo método de hormigón ciclopio en construcciones como presas, muros de contención y cimientos. De no ser por las rocas habría que usar mucha cantidad de hormigón, lo que haría enviable cualquier proyecto a gran escala. Las rocas son elementos económicos y voluminosos, por eso reducen la proporción de uso de algún material ligante, que es el componente más caro del hormigón ciclopio. Es el material indicado para la construcción de obras de gran magnitud. Dependiendo de la envergadura de la construcción, pueden usarse rocas de dimensiones más grande del tamaño promedio. El hormigón ciclopio puede trabajarse fácilmente, su mezcla puede transportarse y manejarse sin mayor dificultad. Resiste las condiciones de intemperie a las que puede estar sometido, así como también al desgaste producido por productos químicos y a la corrosión. El hormigón ciclopio es un método de construcción muy antiguo, pero todavía es una alternativa viable. Es muy usado para obras grandes como fundaciones, muros de contención, presas, pisos rústicos y puertos marítimos. Es muy empleado especialmente en espacios donde la compactación es escasa y es necesario que las excavaciones sean más profundas para su relleno con el hormigón. Este tipo de hormigón también puede ser empleado para la decoración de las fachadas de las viviendas y edificios residenciales, con rocas de menor tamaño y de distintas formas. El tamaño máximo del agregado grueso, cantorrogado, debe oscilar entre las 6 y las 12 pulgadas. Las piedras deben estar limpias y sanas, es decir, libres de polvo, lodo, fracturas y de efectos notables de meteorización. Además, no deben poseer caras largas y aplanadas, es decir, no deben tener forma de lajas. La dosis del cemento debe oscilar entre 120 y 150 kilogramos fuerza por metro cúbico, es decir, entre 12 a 15 megapascales. No debe ser sometido a procesos de vibrados para garantizar la distribución homogénea del material, sino que debe ser chuzado con varillas de media pulgada o 5 octavos de pulgada para eliminar los vacíos de aire y evitar la disociación de los componentes del material. El agregado grueso no debe ser lanzado abruptamente en la mezcla hidratada, sino que debe ser distribuido concienzudamente o colocado suavemente, con el fin de impedir la formación de vacíos. Se recomienda encarecidamente compactar y nivelar el terreno de soporte antes de vaciar el concreto ciclopio. La separación máxima de la roca embebida en la masa debe ser de 15 centímetros y la separación máxima de ésta al coronamiento debe ser de 20 centímetros. Sin embargo, en estructuras con espesores menores de 80 centímetros, la separación máxima entre piedras y superficie es de 10 centímetros. Los cantos rodados no deben ser colocados directamente en el suelo del terreno para evitar que queden asentados, por ello se debe colocar un emplantillado, también conocido como solado, es decir una capa de 5 a 10 centímetros de espesor de concreto simple o de concreto pobre que sirva de soporte para las rocas de canto rodado.